Como cada año, el Liceo Isabel Poblete Vargas, en conjunto con la Escuela Eduardo Frei Montalva, organizan una serie de actividades que busca promover y estimular el uso del inglés entre los alumnos. Una iniciativa impulsada por el alcalde de la comuna a través del Departamento de Educación Municipal y que viene entregando muy buenos resultados en cuanto al avance de los alumnos. En primer término, el día lunes se realizó el concurso de letreo Spilling Bee. El profesor Raúl Vázquez, que explicó los alcances de este certamen que permite evaluar el real nivel de los estudiantes y al mismo tiempo incentivar el estudio de los contenidos del ramo, fortaleciendo aspectos como la pronunciación, lo que se espera finalmente impacte en más y mejores oportunidades para desarrollarse en el futuro. Bueno, en realidad este es un concurso que ya se ha realizado por quinta vez. En realidad es un concurso para medir la capacidad de los chicos con respecto al idioma inglés. Ellos con este concurso logran aprender vocabulario, se pueden expresar de forma más fluida en el idioma inglés y aprender el vocabulario. En realidad ha sido un éxito, los chicos demostraron bastante dominio de este vocabulario y por supuesto también en la pronunciación. Es una gran oportunidad para ellos para poder aprender este idioma y por supuesto que les abre muchas puertas en su vida personal y en su vida laboral en el futuro. Bueno, estoy muy contenta por haber ganado este concurso del Spelling Bee y estas actividades son una prueba de que el inglés sí sirve, de que los niños o los jóvenes no tienen que tener miedo al inglés, que la música ayuda mucho, así que a escuchar pura música en inglés y eso, muy contenta y agradecida. De la misma forma, el día viernes y con la presencia del alcalde de la comuna, se realizó en el Centro Cultural la quinta versión del Festival de Inglés, en donde alumnos y alumnas de ambos establecimientos participan interpretando temas musicales en este idioma. Una enriquecedora experiencia que además permite facilitar el aprendizaje. Me llamo Roxana Retamal, estoy en el liceo y buena la experiencia, primera vez que participo en el Festival de la Voz. Me gustó participar, me sentí cómoda y contenta nomás de haber sacado el primer lugar. Cada año vamos teniendo la participación de los chicos, ya sea los niveles de educación básica, educación media, ellos se preparan arduamente y logran, por supuesto, mediante el canto, aprender un poquito más del idioma inglés. Y quiero felicitarlos a todos, también aprovechar la oportunidad de felicitar o agradecer la cooperación del señor alcalde y de la municipalidad por otorgarnos esta oportunidad de poder hacer este festival. Felicitar al liceo y a la escuela Eduardo Frey por esta actividad tan importante para estimular el aprendizaje del inglés. Como se decía acá, en un mundo global el inglés es algo sumamente necesario, importante, y desde ya está claro que acá en Perquenco nuestra educación lo considera básico, lo considera elemental. Así que esta es una linda actividad para practicar, para aprender más, saludar también al jurado que estuvo presente, personas muy importantes que dieron de su tiempo para estar acá con nosotros. Así que felicitar al departamento inglés, a todas las personas que colaboraron en esto, y felicitarles y a seguir, porque esta ya es la quinta versión, así que ya hay un festival con experiencia, que ya se ha establecido en la actividad de nuestra educación. Gracias.